¿Qué más podemos decir sobre el cáncer que sigue aquí? ¿Y qué más podemos decir? Hay dolencia de autoestima, tantas preguntas, una respuesta. Si estoy en Cristo, ¿quién podrá vencerme? Si habito en Cristo, ¿a quién temeré? Si ando sola, Él me sigue amando. Tuyo soy, salvo soy, sano soy. ¿Qué más podemos decir de violencia? Si hace difícil seguir, ¿y qué más podemos decir? Si hay dolencias de autoestima, tantas preguntas, una respuesta. Si estás conmigo, ¿quién podrá vencerme? Si estás conmigo, ¿a quién temeré? Si ando sola, me sigues amando. Tuyo soy, salvo soy, sano soy. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre. Cantamos precioso y cerrada. Que limpia toda, que limpia todo mal. No hay otro manantial, sino de Jesús, la sangre. Si estás conmigo, ¿quién podrá vencerme? Si estás conmigo, ¿a quién temeré? Si ando sola, me sigues amando. Libre soy, salvo soy, sano soy. Tuyo soy, salvo soy, sano soy. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos. Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.